Mire lo que son las cosas. En la ciudad de Santa Mónica los jardineros están en la mira y su presencia no es tan grata pues los ven como una amenaza a su tranquilidad. Resulta que las sopladoras de hojas han sido prohibidas en Santa Mónica durante una década, pero después de recibir miles y miles de quejas de los residentes, quienes afirman que la prohibición no es lo suficientemente estricta para evitar que las máquinas se utilicen, la ciudad de Santa Mónica está tomando medidas drásticas, enérgicas, sobre estos aparatos motorizados. Amigo jardinero, el aviso que ahora los infractores que se encuentren utilizando sopladoras allá en Santa Mónica serán multados en el acto. Le explico. Los jardineros que se han sorprendido serán multados y la infracción no es nada barata, va desde los 250 hasta los 1000 dólares. Unos 12 jardineros ya fueron multados en los últimos dos años por el uso de estas sopladoras de hojas, pero las autoridades de la ciudad han recibido, escuche esto, más de 2.500 denuncias. Después de ciudades como California han prohibido hojas sopladoras motorizadas debido, dicen, a la preocupación sobre el ruido y la contaminación. Pero eso no es todo. Imagínense nomás, los mismos vecinos están agarrando sus celulares y tomándole video a los jardineros y después los reportan. Eso sí, cuando necesitan que alguien les corte el pasto, le hablan a nuestra gente. Qué cosas, ¿verdad?